Las ideas se me han pasado por mi cabeza y muchas de ellas decís, ¿por qué nadie lo hace? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Si yo hubiera desarrollado alguna de esas ideas, tal vez estaría siendo un emprendedor, pero súper importante. Pero muchas veces no se queda la idea y no la desarrolla. Entonces, esas reflexiones las que tenemos que tener. Todos ustedes, todos nosotros, hemos tenido ideas y no las hemos desarrollado. Y de repente miramos para el lado, oye, este gallo, mira, mira con dónde está. Si yo lo había pensado, yo había... Pero él lo desarrolló, él fue el contante, él fue, y ahí está el emprendedor. Y por eso, nosotros como institución estamos formando para que todos nuestros chiquillos, realmente, esas ideas las lleven a cabo. Sean audaces, sean perseverantes frente a esa realidad o a esa idea que tiene. Gracias. ¿Puedo contestar la idea? Perdón, señalando que ahí está la gracia de la educación técnica. La educación técnica enfrenta a los jóvenes a problemas y los desafía a resolverlos, a proyectos y a llevarlos a cabo. Ese es el gran apunte que estamos haciendo y que ojalá Chile lo entienda. Es valiosísima la educación técnica. Un pequeño comentario de lo que decías antes. Lo fundamental del emprendimiento es hacer la idea, es llevar a cabo. Una idea por solo ser la idea no vale mucho. Lo importante es poder ejecutarla. Ahí es donde está la perseverancia, es que lo difícil es poder finalizarlo. Estaba pensando que lo que tú decías es muy cierto y uniéndolo con una pregunta que dice Nayon. Nosotros hoy estamos, o sea, nuestros jóvenes, no voy a hablar de la alimentación, pero nuestros jóvenes, por lo menos, están generando un nivel de ideas que son de clase mundial. A mí me ha tocado, nosotros estamos desarrollando ese tiempo, concurso de rendimiento, y nos toca llevar estudiantes a competir afuera. Y llevamos tres años terminando entre los tres primeros lugares. O sea, la idea general aquí en Chile, por alumnos tal cual, los alumnos que están hoy día aquí en el auditorio, son de clase mundial. Y están competiendo a nivel mundial y sacan cuatro lugares, porque son buenas ideas y están bien desarrolladas. Por supuesto, pero no lo podrías. No, por supuesto. Nosotros lo apoyamos en el prototipado, etc. Pero nace de una buena idea, claro. Y todo el apoyo que nosotros generamos termina finalmente en una buena competencia. Y otro ejemplo que recuerdo, en una competencia de robótica de hace un año atrás, esto nos lo hicimos nosotros, lo hace otra institución, fueron unos chilenos a competir y llevaron un velador inteligente. Un velador que se movía solo, se movía solo. Y ganó el equipo chino que llevaba un velador inteligente. La misma idea. La diferencia es que el velador chino volaba en la competencia. Me perdonan. El chileno tenía recursos chileno, pero la idea era la misma. Entonces, el gran triunfo del equipo chileno es que fue una competencia con la misma idea. Le faltaron recursos, pero la idea era la misma. O sea, a nivel de idea estamos muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se oye? Bueno, eso en particular para el tema de una pregunta, pero creo que también aplica para todos los panelistas. El idioma. Yo sé que tú estás aprendiendo el idioma y lo has hecho muy bien, al menos se entiende todo lo que tú dices. Pero además, aquí eres profesor de inglés. ¿Cómo se ha desarrollado esa actividad en un mundo rural donde usted maneja? ¿Y qué podría sugerir a los alumnos para potenciar este aprendizaje y por qué? Difícil este problema. Ya. Primero que nada, yo creo que fue algunos grupos que me hablaban en inglés. Sí, entonces, gracias. Pero para aprender su pregunta es, ¿puedes repetirlo para mí? Porque no me escuché. Como tú haces clases en un mundo rural, o al menos hasta hace poquito entiendo que decías clases en colegios rurales, ¿cómo puedes transmitirle a estos chicos que también provienen del mundo rural lo importante que es el idioma en inglés? Eso. Esa es la primera pregunta. ¿Y cómo termina siendo un proceso de aprender otro idioma? Ya. Creo que, como siempre, inglés es súper importante, en el campo especialmente. Por ejemplo, con Bear Berry. Él está viajando en cualquier parte del mundo y todavía no puede hablar en inglés. Es muy difícil, él dijo. En Longavit, por ejemplo, donde yo trabajé por dos años, es súper importante por los chiquillos también, porque están trabajando para una empresa de Estados Unidos o de un chileno que va a vender las frutas de Estados Unidos. Y también hay mucho más trabajo. Si puedes hablar en inglés, por ejemplo, en Linares, si voy al mecánico, por ejemplo, y este mecánico solamente puede decirme, hello, how are you, en inglés. Yo voy a este mecánico, simplemente. ¿Ya? Y cada turista también va allá. Y es simple. Es una expresión, hola, ¿cómo estás? Es muy simple. Pero va a ganar más plata si puedes hablar como, hello, how are you, cosas básicas. ¿Ya? Porque como extranjero, como gringo, ¿no? Es más cómodo. Yo tengo más confianza en ustedes. Si puedes hablar en inglés. En inglés ya está el idioma del mundo. Entonces vas a encontrar más gente también. No solamente la relación entre las personas. Claramente es muy importante poder hablar en inglés y poder relacionarse con una persona que solo habla inglés. Pero también el mismo mecánico que te adviento aquí, lo más probable es que un manual de un auto va a ser más fácil que lo encuentre en inglés que lo encuentre en español. Si no lo tiene, va a buscar en internet, va a encontrar el manual en internet. Entonces necesita saber inglés para poder hablar como corresponde el auto. Y así ocurren muchas cosas. Hablaba antes con un chiquillo que me hablaba, que estaba programando, era un año. Si no, la gran porcentaje de la documentación del mundo digital está en inglés. O sea, es fundamental saber inglés y es algo que, claro, si queremos estar en la revolución digital, tenemos que saber inglés. Porque el mundo, lamentablemente, no va al español, está al inglés. O sea, si quieres salir de la región, salir del país, es claro. Es claro, es claro, es claro. Hay diálogos en internet. O sea, todos saben estar. Esa es inglés. Sí, y especialmente si quieres viajar. En cualquier país puedes viajar hablando en inglés. Pero en español es solamente en Sudamérica y España. Pero en inglés ya está usado en muchos otros países. Pero ya estoy en Chile y yo llegué sin hablando español. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué�을 escuchando bien ustedes? Bien, ustedes respecto de la generación de este emprendimiento exitoso llenaremos el ámbito empresarial real respecto del emprendimiento de vida. ¿Cómo ven ustedes? ¿Se está haciendo más exitoso en el técnico de tratamiento? ¿Está pasando algo de esto en los emprendimientos de vida? ¿Cómo está el tema en nuestro país? Corresponde a usted. ¿Se pueden unir las respuestas? Sí, porque primero que nada uno tiene que agradarse quién es lo que quiere, partiendo por eso. O sea, yo quiero vivir en algo, en un lugar que me haga sentir bien. Para tener vida uno tiene que sentirse cómodo, pleno, primero que nada. Entonces, si uno puede combinar, yo tuve la maravillosa suerte de encontrar algo de combinar con mi vida y mi trabajo, pero yo lo construí a mi manera. O sea, en el sentido yo quise que en Caliboro se respetaran las tradiciones campesinas y yo estoy luchando para que siga manteniéndose eso. A pesar de, digo a pesar, porque igual el modernismo lo lleva respetando un poco toda la opinión, igual hay que ser remate y todo esto, no sé lo que quieran, pero mi modo de vida un poco pasa a ser medio personal. Porque yo busqué una instancia, un momento, un ambiente de que yo necesito vida para vivir. Hoy día la gente respira para sobrevivir, pero no para vivir, primero que nada. Respiran para sobrevivir, porque el modo como vivimos, pero ¿quién respira para vivir? Pocos. Entonces, un poco la idea se basó en eso. Puede que suene medio poético. Yo hago el tratamiento en mis viñedos a base de flores de camomila, de ortiga. Es romántico, va, pero a mí me funciona. Es el concepto de la biodinámica. Entonces empiezo yo a investigar y empiezo a enfocar no solamente en la parte agrícola, a desempeñarme en mi parte técnica, sino que en mi modo de vida. Entonces empiezo a acumular todo esto y al final encuentro un equilibrio para mí como persona y los que me rodean, en este caso mi familia. Entonces yo empiezo a vivir hoy día momentos plenos, o sea, en el sentido de disfrutar malos sabores, disfrutar malos. Yo hago vino. Es el fuerte vino, hacer vino. Y el vino es una cosa histórica porque cuando salí que inicia abrigo la trabajaba en un huerto con pera y manzana. Pero sabía que existía más allá de eso, había cosas más entretenidas. Y el vino es algo que hasta el día de hoy es fascinante y la gente todavía sigue descubriendo, sigue interactuando. Entonces tenía que llenarme algo de vida también dentro de lo que tenía que hacer. Y fui construyendo todo esto. Y al final del día empiezo a explorar un mundo mío donde empiezo a encontrar sabores, colores, maridajes. Saber que un vino tiene una intensidad y lo puedo maridar con un distinto forma de comida. Entonces me autocuido yo mismo personalmente y soy feliz de esa manera. No hago un concepto competitivo ni, a ver, todos tenemos objetivos y metas en la vida. Estamos de acuerdo. Pero también mi energía sé que va a llegar en algún momento. Sé que todos tenemos, como bien dijo usted, hay una posibilidad. Pero es que estar atento en el momento cuando llegue y tomarla inmediatamente. Y eso es para todos los jóvenes que están aquí. Hay un momento, dos, tres, la vida o cuatro que están a su disposición. Y es que estar muy atento de poder tomarla. Y si uno la agarra, empoderarse de ella y no soltarla más. Es lo que hice yo. Y después empecé a combinarlo con mi estilo de vida, mi forma de vida. De qué manera yo me siento pleno, vivo, saludable. Me cuido yo como persona. Yo soy único en mi unidad central, que soy yo como persona y los que están a mi alrededor. Entonces empiezo a combinar. Encontré mi señora que la conocí cuando tenía seis años y pasé vendiendo vino por Caliboro. Y tenía que empezar la vuelta de la vida. Regresé diez años después sin saber encontrarme. Dije, aquí hay una niña de ojos verdes. Dije, así cuando andaba vendiendo vino. Volví diez años después, regresando de Italia, llego a Caliboro. Y dije, debe estar, pero ya no tiene... Tenía seis años. Ya no tiene seis años. Y fui a buscarla. Diez años después regreso y hoy día mi señora. Entonces hay destino, hay situaciones que uno lo va combinando y la vida uno lo va creando poco a poco. Poco a poco. Quería pensar que siempre había en los libros de historia esta la bota de Italia, Europa y tuve la posibilidad de estar dos, tres veces, vivir allá. Y cuando me fui arriba de un avión, yo no, te entiendo, sin saber idioma, cuando me fui a Italia, yo con suerte te hablo español. Con suerte te hablo español. Todavía hablo más caliboriano que español. Y resulta que cuando salí a esa aventura sabía que existían dos tipos de vino. Uno blanco y uno tinto. Y se me acababa el mundo. Podía ser que hay mucho más y todavía me quedas mucho más probablemente. Se fijan. Entonces siempre está esta ansia, esta hambre por descubrir, conocer. Y lo más importante es protegerme yo, cuidarme yo, creer en mí, mis capacidades. Y eso al punto que hoy día llevo 21 años trabajando con un italiano, independiente de mi proyecto de emprendimiento personal de madurismo. 21 años. Y en estos 21 años hemos sufrido, lo hemos pasado mal, bien, todo. Hemos crecido en cierto modo ambos. Hemos extendido. Pero yo he logrado que al final del día también, que nos buscan un empresario, el patrón, como decimos en el campo, también en cierto modo esta iniciativa, este despertar de uno que lo haga sentir bien a él. Muchas veces estamos para emociones. Emociones. Se vino del otro lado del mundo, al fin del mundo se vino por una emoción. Entonces yo no puedo apagarle la luz tampoco. Aunque si quiere que esa luz brille, el empresario eso quiere. Que además de cuidar el patrimonio siempre haya un concepto de iniciativa. Que haya gente que, oye, vamos a morir los dos por los zapatos puestos, en cierto modo. Vamos a tomar esto y vamos a salir adelante con este trato. Perdido o ganado, como decimos en el campo, pero vamos a salir. Entonces, doy la fortuna de combinar mi modo de vida. Por lo que soy hoy día, como vivo. Y si mañana el hombre no quiere trabajar conmigo, este italiano que llevo 21 años, importa. Yo sigo con mi vida. Hay una estabilidad emocional, hay una estabilidad en un proyecto personal también. Hay una estabilidad de la confianza que yo tengo como persona. Como persona. Eso es muy importante. Y lo más importante es la valentía también. Eso es. Hay que ser valiente en este mundo y atreverse. No quedarnos entre medio del sistema ahí escondido. Lo hacíamos nosotros cuando estudiamos. De repente nos asomábamos a ver como seis, cinco y la escondíamos. Con el cuatro estábamos ahí escondiendo. No queríamos ni recibir la prueba y el tres tampoco. Pero la idea hoy día es sobre este interactuar. Yo hoy día tengo tres hijos. Y yo lo estoy preparando hoy día para la felicidad. No estoy pensando en una universidad y no es por ser egoísta. Va a llegar, a lo mejor voy a enviarlo a la universidad para que aprenda todo. Pero hoy día yo le estoy entregando lo más importante como padre, que son las bases, son los roles, los valores que son súper importantes para que cuando tenga que enfrentar desde Caliborra, al otro lado, los cerros, que está San Javier, el Palocca, Cauquien, el Linares, esté preparado para los momentos difíciles. Esa es mi universidad hoy día que le estoy dando. Y lo demás viene la ida. Eso es poco. Bueno. No sé si soy yo el que le va a hacer.